Por medio de su página en Facebook, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón informó que por primera vez el cantón tiene una representación muy significativa en ajedrez en el prestigioso Torneo Internacional Metropolitano 2023 que se está realizando en el Estadio Nacional desde el 25 de diciembre y hasta el 30 de este mismo mes. Son 10 ajedrecistas y sus familias quienes participan en este proceso tan importante y que también se hacen presentes en la competencia. Así que el Comité Cantonal de Deportes resalta cómo este tipo de deportes se ha estado implementando y creciendo cada vez más en el canto.